a continuación en el taller de Jesús el carpintero dice así la palabra del señor Lucas capítulo 10 y versículo 38 en adelante y dice así antes de empezar a leer el versículo Jesús visita a Marta y a María aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada pueden tomar su asiento vamos a abrir el corazón vamos a aprovechar la oportunidad quizá no tengamos otra oportunidad yo muchas veces le pregunto a la gente a los hermanos sobre todo y les voy a hacer esta pregunta a ustedes aquí cuando se van a morir suena raro verdad cuando se van a morir se oye como que no debería uno de hacer esa pregunta pero la muerte sorprende al ser humano cuando el ser humano no se lo imagina yo les digo a los hermanos que estos últimos 20 años me la he pasado que ya me muero y que al final no me muero y que ya otra vez casi me muero y muchos hermanos pobrecito el hermano Rodríguez un día me dijo un hermano jovencito hermano Rodríguez lo veo tan mal que yo creo que tres años ya no ya no llega a tres años lo veo tan mal y le dije mira muchacho es más fácil que el señor se lleve a diez como tú que no sirven para nada que a mí que me puedo ganar una almita que puedo darles un mensaje que se convierten que se animan y le digo yo creo que el señor a quien le está buscando y le está sirviendo lo puede dejar más tiempo por eso yo quisiera en esta hora que pensemos en dos cosas que pueden suceder en cualquier momento hoy te puedes morir uno nunca sabe posiblemente hemos tenido personas tan cerca de nosotros y los hemos visto partir en este año que pasó en el año 2021 ya se fue y parte del 2020 yo vi partir a muchos hermanos esta pandemia pandemia se llevó a mucha gente y se llevó a mucha gente que no estaba preparada se llevó a mucha gente que no pensó que se iba a morir y es que uno nunca piensa que se va a morir uno piensa que va a vivir mucho tiempo y ese es el error del ser humano y es el error también de los mismos cristianos nosotros debemos vivir el día como que hoy podemos morirnos como que es el último día o como que hoy viene Cristo porque son dos eventos que pueden suceder en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados yo siempre he dicho que en cualquier día voy a predicar el último mensaje este puede ser el último y hay hermanos que me han dicho hermano le hemos escuchado yo creo que miles de veces que usted dice que puede ser el último mensaje como diciendo ni nos cumple solo nos promete pero y que quieren que haga yo no tengo pendiente yo me voy en cualquier momento me siento en paz me siento tranquilo pero si Dios quiere que yo siga más acá pues voy a aprovechar me voy a gozar pero puede ser el último día puede ser el último día y yo quiero decirles a la mayoría de ustedes no los conocía no los había visto conocí a algunos preciosos y preciosas como esta mujer y fíjense que yo soy uno le puedo decir que soy el único pastor el único predicador que le puede decir a una mujer que es hermosa y le puede decir delante de su esposo y su esposo no se siente mal porque hay una forma de decirlo porque se dice como siervo de Dios porque se ve como la ovejita y yo quiero decirles a la mayoría de ustedes yo no los conocía a poco habían oído de mí pero personalmente yo no les conocía y conozco a muchísima gente acá tengo miles de testimonios me tocó ver a miles caer a los pies de Cristo acá sin embargo aunque a ustedes no los conocía Dios me había puesto un amor especial para Guatemala y ahora que yo les veo parece que ya les conozco hace unos días atrás estuve en la iglesia del hermano Manuelito por allá y yo creo que muchos hermanos y hermanas me vieron un poco raro porque no me conocían y en solo dos días que estuvimos por allá ya cuando me iba nos despedíamos nos abrazábamos nos tomábamos fotos y créanme que se quedaron aquí aquí me los llevo aquí los cargo y ahí estoy orando por ustedes para que el Señor nos bendiga estoy acá con un solo propósito es glorificar a Dios y lo único que me dolería un día es irme si me voy de aquí ya no poder despedirme de todos los hermanos que están en México en Estados Unidos en El Salvador en Honduras pero hoy estamos aquí hay que aprovechar la oportunidad acabamos de leer una escritura en Lucas capítulo 10 comenzando en el verso 38 y antes de comenzar dice algo la palabra de Dios a mi me gusta siempre poner atención en los detalles y aquí hay un detalle muy hermoso que dice ahí antes de empezar a leer el verso 38 dice así Jesús visita a Marta y a María Jesús visita a Marta y a María Marta y María representaban a las dos partes de los cristianos unos que hacen todo a un lado y que lo que más les interesa es buscar de Dios y dejar pendiente lo demás que lo demás un día lo vamos a dejar pendiente fíjense lo que les voy a contar a través de los años por tantas iglesias que abrimos tantos programas de radio tantas deudas que teníamos mi mente se cansó y empecé a tener problemas con depresión con estrés porque uno es humano y tanto tiene que estar atendiendo cosas que al final se cansa de la mente y un día estaba tan mal que me vio un doctor y me dijo tienes que calmarte y yo le dije no puedo calmarme estoy atendiendo cuatro países cada ocho días en un país no puedo y me dijo tienes que poder porque en cualquier momento vas a fallarles a cualquiera de ellos y tenía razón el hombre entonces acá nosotros mirándolo ya espiritualmente lo que estamos viendo ahí vemos a dos mujeres que representan al pueblo cristiano el pueblo que siempre tiene algo que hacer y que no hace tiempo para escuchar la palabra de Dios porque siempre tiene alguna responsabilidad con que cumplir y hay otros que parece que no son responsables hay otros que primeramente ponen atención en las cosas de Dios y lo que llama mi atención es que dice ahí antes de empezar a leer el verso 38 Jesús visita a María y a Marta él las visitaba las dos las dos estaban en la misma casa como si fueran hermanos y hermanas de la misma iglesia y en esta noche sería bueno preguntarnos cómo estamos viviendo cada uno de nosotros en qué lugar tenemos nuestra alma en qué lugar tenemos las cosas de Dios lo que Dios quiere lo que Dios pide lo que Dios espera de nosotros en qué lugar lo tenemos y la otra cosa muchas veces los trabajos acá creo yo que están menos contaminados ustedes y posiblemente a poco con lo que les digo a poco piensen que a mí no me interesa que ustedes prosperen porque hoy más que nunca les estoy diciendo no se vayan a Estados Unidos y suena poco raro como diciendo hermano Rodríguez pues como tú ya tienes 50 años viviendo en Estados Unidos pues por eso no quieres que vayamos déjame decirte al final me he pasado la mayor parte de mi vida fuera de Estados Unidos y me he pasado el tiempo invirtiendo lo que cae en mis manos lo invierto en la obra del Señor y mi corazón no está en lo material pero puedo descubrir las cosas espirituales como realmente son y yo te digo hermano hermana necesitamos saber donde estamos espiritualmente y acá y acá la palabra del Señor dice que el Señor vino a la casa de María y de Marta las dos hermanas las dos en la misma casa pero las dos muy diferentes el Señor llegó y Marta inmediatamente a ver con que agradaba al Señor a ver que cosas materiales hacía para agradar al Señor y María en cuanto vio al Señor que se sentó rápidamente se sentó como se puede sentar una jovencita como tú y extendió su vestido ahí a los pies del Maestro y le dijo Señor háblame dime Señor enseñame Señor amar a Dios enseñame Señor que tienes para nosotros en esta oportunidad María no quería dejar ir al Señor y que el Señor se llevara el regalo que les traía María no esperó que tal si el Señor se va rápido hay que aprovechar una hora media hora o mediodía lo que sea hay que aprovechar al Señor porque está aquí y yo quiero decirles hermanos hermanas preciosos no pierdan el tiempo no desaprovechen el tiempo siempre que haya oportunidad hay que buscar del Señor yo les digo a los hermanos en estos días los cristianos piensan que le están haciendo un favor al Señor y que hay que ir a la iglesia porque el Señor necesita de nosotros porque hay que cantarle porque hay que visitar su casa no hermanos yo he creído que yo no voy a buscar a Dios porque Dios necesita de mí que sería la oración de este hombre que es imperfecto y si es imperfecto es pecador comete fallas delante de Dios no le hablo de pecados de cosas mundanas pero todos los hombres y las mujeres aunque seamos cristianos somos faltos que le pueda ofrecer yo al Señor que no se lo den los millones de ángeles y arcángeles y querubines y serafines que tiene que nunca han pecado que no saben lo que es el pecado dice la palabra de Dios que delante de Dios hay seres celestiales que solamente dicen santo 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 el Señor Dios Todopoderoso santo 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 el Señor Dios Todopoderoso de que puede servir mi adoración que a poco en una hora o dos horas nos estamos durmiendo por el cansancio por cualquier otra cosa porque a veces no sabemos orar en espíritu y tenemos que cansarnos a la hora a la media hora a las dos horas y ya dejamos cuando hay seres celestiales angelicales que pueden estar eternamente adorando a Dios Dios no nos necesita hermanos nosotros necesitamos de Él Dios no necesita de nuestra oración oiga bien hay que ser honestos cuantas veces nosotros decimos voy a orar a Dios y cuando decimos voy a orar a Dios no es muy común no es algo que se hace todo el tiempo usted y yo sabemos eso son cosas muy raras que nosotros digamos voy a orar a Dios porque eso es muy especial eso viene de parte de Dios y si nosotros no nos metemos a fondo con Dios es muy raro que nosotros podamos hacer un tiempo para orar de corazón quiere decir que si nosotros buscamos a Dios en oración no es para hacer algo por Él si nosotros nos reunimos todos los días en la iglesia no es para hacer algo por Él todo lo que hagamos va a ser en favor de nosotros porque ciertamente Dios se agrada con lo que hacemos pero que tanto podemos hacer nosotros y que tanto Él es lo que hace por nosotros como para agradarnos también porque Él no se queda con el trabajo de nadie Él responde Él cuando tú tratas con Él cuando tú le buscas cuando tú te acercas a Él el Señor te colma de bendiciones por eso recordemos esto Dios se comunica con cada uno de nosotros que pudiéramos darnos cuenta hoy que el Señor nos visita que el Señor nos frecuenta y como nosotros hemos de responderle yo no conozco la vida de ustedes que hermosa la vida de ustedes a la edad de ustedes a la edad de ustedes hay muchas muchachitas que se fueron de acá de acá de Guatemala rumbo a Estados Unidos y están en una de las fronteras allá en la frontera con Estados Unidos prostituyéndose porque ahí terminaron su vida y ustedes están acá sanas tranquilas buscando de Dios no hay dinero como allá no hay comodidades como allá pero lo más glorioso lo tienen ustedes acá es la palabra de Dios es la dirección divina es lo más glorioso piensa por un momento lo que es tener de Dios en el corazón piensa en el momento que el Señor llega a la casa de María y de Marta como en esta oportunidad estamos en la casa del Señor y hay mujeres y hombres como estaba la condición de Marta donde hay veces que no nos entregamos completamente porque traemos algo en la mente algo en el corazón alguna preocupación algo que queremos hacer algo que nos priva de no entregarnos plenamente algo que nos guardamos para nosotros algo que nos estorba para atender al Señor porque ahí estaba el Señor de visita y yo les quiero decir hermanos hermanas preciosos no solamente usted vino a la iglesia cuando usted vino a la iglesia hoy aquí ya estaba el Señor el Señor prometió estar en su casa todo el tiempo cuando Salomón consagró el santuario Salomón dijo si los cielos de los cielos no te pueden contener si eres tan grande tan poderoso que los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casita que yo te he edificado estaba dándole gloria a Dios estaba reconociendo su grandeza estaba reconociendo su poder aquello era hermoso y llega un momento cuando Salomón dijo tú has dicho Señor que cuando nosotros necesitemos algo acá apenas estaremos hablando y tú ya estarás escuchando tú has dicho Señor que cuando nosotros suframos sólo con venir a tu casa y abrir nuestro corazón ya tú estarás poniendo un cuento en nuestro corazón ya nos estarás atendiendo ya nos estarás bendiciendo gloria a Dios y yo les digo hermanos hermanas debemos aprovechar a que busquemos a donde está el Señor nos acerquemos a donde está el Señor y que aprovechemos la oportunidad porque los únicos que salimos ganando o perdiendo somos nosotros el Señor es eterno el Señor no se va a morir y tú si te vas a morir el Señor no se va a enfermar y tú si te vas a enfermar y yo si me voy a enfermar el Señor no tiene hijos que van creciendo y a poco agarran caminos diferentes y tú y yo si estamos haciéndonos viejos y nuestros hijos están creciendo y necesitamos la mano del Señor sobre ellos porque solamente la mano del Señor los puede guardar cerca de nosotros porque solamente la mano del Señor puede ayudarnos para que ellos crezcan quieren que les diga algo hace unos días dos semanas o tres después que me fui de acá con ustedes me fui a predicarles a los ángeles y les dije hermanos ustedes saben que los amo he estado con ustedes por muchos años tengo miembros allá de 43 años de convertidos y yo tengo 44 en el Señor y tengo miembros de 43 años y yo les digo ahora que fui ustedes saben que los amo pero les digo estamos en un país donde abunda lo material pero parece que de la tormenta de la bendición de Dios ya solo nos quedan como decimos en mi tierra las lluvias que han de darle sabor a los elotes allá en mi tierra por ahí en septiembre caen las últimas lluvias que les hacen que los elotes sepan ricos les llaman lluvias eloteras esa lluvia le da el último toque y a los días vamos a cortar los elotes dulces ricos y yo te quiero decir hermano hermana dale gracias a Dios adora a Dios agradece a Dios porque todavía estás aquí en lo espiritual como estás en lo material te voy a decir porque te dije todavía estás aquí en lo espiritual como estás en lo material porque porque allá en mi tierra tenemos cuatro estaciones al año tres meses de verano de calor tres meses de otoño tres meses de invierno y tres meses de primavera empieza a llover y a los días llueve muy fuerte y llueve duro y en tres meses se pasó el tiempo de lluvias después del 20 de junio empieza a llover poco fuerte para septiembre acuérdate las lluvias que le dan el sabor a los elotes y se fueron y aquí ustedes le llaman verano e invierno estamos en el invierno yo pregunto de cuánto tiempo es el invierno me dicen seis meses ay señor seis meses de tormentas que ya quisieran en otros lugares que les cayera una tormenta de esas y ustedes tienen tormentas aquí que da miedo que bendición pero lo que te quiero decir estados unidos estados unidos tuvo una tormenta yo llegué allá a estados unidos en el año 1973 ahí no conocía yo nada de las cosas de dios para el año setenta y siete cuando yo tenía 27 años tú veías campañas por todos lados yo las vi caminabas por la ciudad y veías un lugar donde no había casa le llamamos baldíos nosotros en México una casa aquí un campo como espacio de dos casas ahí venía un predicador y ponía una carpa ahí y ponía unos letreros afuera que decían gran campaña con el evangelista fulano de paz y por las tardes por las noches así como oí cantar a este hermanito que entonó los cantos congregacionales había quienes cantaban y hacían descender la gloria de dios y luego venía el predicador y se oía un predicador por allá se oía otro por allá y otro por allá y las carpas llenas de gente y la gente recibiendo la palabra de dios y la gente siendo tocada por el poder de dios yo acudí a algunas de esas campañas y yo vi la mano de dios pero yo te quiero decir con dolor en el alma te digo ya no hay carpas donde se predica la palabra de dios ya no hay esas campañas allá ya ni siquiera en las iglesias se pone atención a la presencia del señor los hermanos que vienen de chilasco que tienen servicios todos los días dios bendiga a su pastor gloria a dios dios bendiga a su pastor nunca se canse nunca se enfade nunca digan tanta iglesia es como decirle a dios para que te damos tanto no hay cosa más gloriosa que el señor escuche cantos a cada día en su casa no hay cosa más gloriosa que a cada día se esté predicando la palabra de dios en la casa de dios ayer este lugar era una bodega más ayer este lugar era un edificio cualquiera hoy es la casa de dios aquí hay un hermanito por ahí allá está mi hermanito precioso Ezequiel es un hombre con su nieto que vinieron acá corriendo de emergencia a edificar el altar ahí estaba plano y en cuestión de dos días día y noche andaban ahí ahí está el altar era un edificio común denle un aplauso al señor piensen esto piensen esto era un edificio común de la noche a la mañana como hormiguitas unos limpiando el piso otros arreglando por ahí otros haciendo el altar todos como hormiguitas como siendo dirigidos por dios para convertir otro edificio común en la casa de dios bendito el nombre del señor aleluya piensa en esto este es un día especial a eso de las 10 de la mañana comenzaron ya a sonar los instrumentos pero anoche ya había llegado un grupo de hermanos con esos aparatos yo los vi llegar y me dicen hermano anoche estaban los hermanos soltando el sonido de los instrumentos cantándole al señor en este lugar que hermoso bendito el nombre del señor bendito el nombre del señor que de la noche a la mañana se convierte en la casa de dios y que ya se está cantando ya se está predicando para nosotros es muy común porque solo nos vemos nosotros no podemos ver lo que no se ve pero como se estará tomando en cuenta delante de dios cuando en lugar de que una iglesia que estaba se cierre por problemas a veces entre los pastores por pecado a veces entre los mismos líderes y se cierran las iglesias como se sentirá el reino de los cielos cuando estamos abriendo otra iglesia con el deseo de glorificar el nombre del señor aleluya y tu hermano y tu hermana y yo estamos aquí y vamos a hacer historia porque tu y yo dimos el primer paso tu y yo cantamos la primera alabanza tu y yo dimos el primer gloria a dios en este lugar tu y yo estamos aventajando en el reino de los cielos bendito sea el nombre del señor dice la palabra de dios que el señor llegó a la casa de maría y de marta y que cuando llegó el señor inmediatamente marta a ver con que lo agradaba de las cosas materiales de las cosas pasajeras de las cosas que no son para vida eterna y dice que maría llegó inmediatamente y se puso a los pies del señor quería escuchar palabra del señor quería aprovechar al señor quería recibir algo especial quería recibir vida eterna y marta se inquietó y le dijo señor no te preocupa mira mi hermana desde que tú llegaste ando buscando a ver con que te agrado a ver que hago para ti y le dijo el señor hija es que yo no vengo a ver que hacen por mi el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido hija yo no vengo a que tú hagas algo por mi yo vengo a hacer todo lo que sea necesario por ti piensen en esto hermanos hay muchos hermanitos y hermanitas que muchas veces solo aprovechan ir a la iglesia para ver que reciben del señor a ver que le pido al señor a ver porque oran por mi nunca vayamos a ver que es lo que le vamos a sacar material humano terreno al señor lo buscaban después que multiplicó los panes y los peces y si se veía que lo seguían con mucho ánimo con mucho fervor pero cuando el señor lo estuvo enfrente porque lo siguieron hasta que lo encontraron ya se les había ido y cuando lo encontraron le dijeron maestro cuando llegaste te andábamos buscando y al señor le dolió el corazón y en lugar de alegrarse al señor y decir bueno me andan siguiendo que bien que cosa tan especial el señor les dice con dolor en su alma es una lástima que me busquen solo para llenarse el estómago de los panes y los peces que multiplico solo para buscar las cosas materiales no es que nosotros no debamos pedirle al señor si pero el señor es muy claro y dice ahí en Mateo capítulo 6 tu busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a caer sobre ti no vayas buscando primero lo que puedes obtener del señor en lo material en lo que perece asegúrate afírmate con las cosas espirituales con las cosas que permanecen eternamente gloria a Dios hermanos hace muchos años yo me recuerdo fui a hacer una campaña en México y después de la campaña les invité a dar testimonio y se hicieron unas filas como de dos cuadras y llegó una mujer y me dice usted me mintió ah le digo yo y por qué porque usted me dijo que yo iba a sanar y dice yo traía un dolor de cabeza y me voy con el dolor de cabeza usted me mintió me dice y me dice y ahora está peor el asunto porque ahora ni puedo caminar y le digo y eso y quiso caminar y si no podía y yo dije que raro el señor bendice el señor sana esta mujer dice que enfermo en lugar de sanar y le digo a ver déjame mirar y vi y el tacón del zapato estaba metido así así torcido completamente desgastado y yo le digo permíteme tu zapato y me lo dio y le digo por qué está así el zapato y ella dice ella dice es que yo he tenido un problema para caminar por eso se desgasta y le digo ah dame el otro y me dio el otro y le dije a ver camina y empezó a caminar pero bien recto hasta con una gracia como esas mujeres que caminan muy hermoso y caminó con mucha gracia y se regresó y le dije y que era lo que tenías es que tenía que caminar y con una pierna le hacía así para un lado pero ahora ya no dice mira que cosas ella estaba reclamando que el dolorcito de cabeza todavía lo traía y me estaba diciendo que yo le había mentido y no se daba cuenta que la pierna mal que tenía ya el Señor se la había corregido ya el Señor había hecho la obra ella no buscó por eso y el Señor se lo dio ella no le pidió al Señor por su pierna le pidió por su cabeza no vayas a pedirle lo que tú quieras ve a darle a Dios lo que Él espera de ti y deja que el Señor reparta bendición tras bendición porque el Señor siempre va a responder bendito sea el nombre poderoso déjame decirte déjame decirte Dios obra en nosotros cuando escuchamos con atención la palabra de Dios cuando uno abre su corazón algo sucede que precioso que haya personas que venían con un problema con una situación difícil con alguna preocupación y de pronto se entregan a escuchar la palabra y cuando menos se acuerdan ya no toman en cuenta el problema ya no toman en cuenta la situación difícil y cuando se van descubren que si no se quitó el problema ahora ya están fortalecidos para seguir adelante y para enfrentar aquella situación porque muchas veces Dios no nos quita el problema pero nos da la fortaleza para subir por esa cima y dar hacia el otro lado que haces con el Señor a cada día a cada día está delante de tu vida como estuvo en la casa de Marta y María que haces cada día buscas afanosamente escuchar al Señor tratas de atender al Señor pero a la manera como Él espera como a Él le agrada ahí estaban las dos atendiendo al Señor pero una estaba preocupada con las cosas materiales con las cosas terrenas y la otra quería palabra la otra quería escuchar al Señor quería ver que el Señor iba a hacer en ese día y Marta quería ver que le podía hacer al Señor para agradarle y María quería solamente escuchar al Señor eso es algo maravilloso gloria a Dios yo he tenido por la gracia de Dios la bendición de ver eso yo he llegado a lugares donde ha habido personas que yo llego a platicar con los hermanos en lo particular mujeres han venido y se sientan ahí hay sillas pero se sientan tan cómodas en el piso ahí hay alfombra se sientan en la alfombra y ahí están esperando a ver que es lo que uno va a hablar de Dios como que es algo muy particular de la mujer que precioso hermanos hermanas que atendamos al Señor que estemos aquí como en esta tarde y que no haya otra cosa más importante que atender al Señor llegaba yo esta mañana y yo sé que había hermanos que venían de lejos y a mí me preocupa eso y saludé a algunos hermanos y algunas hermanas y les dije ¿ya comieron? sí, 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 sí pero yo sabía que no y les digo hay que comer algo y dicen hermano es que lo más importante es cumplir con el Señor y yo digo que precioso es eso que haya personas que están más interesadas en estar pendientes a ver que va a hacer el Señor de que se va a tratar el asunto en que se le va a servir al Señor en este día a que esperen recibir algo de parte de Dios que bendición gloria a Dios leamos lo que dice aquí la palabra del Señor ahora sí a ver que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad dice así Lucas capítulo 10 versículo 38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra fue Marta la que salió a recibir al Señor no fue María fue Marta la que apareció para recibir al Señor uno a veces piensa que está atendiendo al Señor pero muchas veces lo atendemos con oraciones comprometidas una oración forzada una oración de compromiso Marta recibió al Señor pero no le preocupaba de dónde lo estaba recibiendo para qué lo estaba recibiendo de manera que recibió al Señor pero de una manera muy humana de una manera muy terrena de una manera que le convenía a ella como ella sentía como ella quería pero volvemos al punto María solamente se acomodó en el lugar donde pudiera ella darse cuenta que era lo que al Señor le agradaba bendito sea el nombre poderoso del Señor mira lo que dice aquí y yo sé que Dios está hablando a los corazones dice entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa ella le recibió ella le abrió la puerta ella lo introdujo a su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra Marta recibió al Señor cuantas palabras bonitas cuantos halagos cuantas cosas puras palabras sólo sólo de labios pero ahí había una mujer que no tuvo palabras sólo buscó su lugar donde le correspondía estar donde podía ubicarse y que pudiera estar a ver que le iba a dar el Señor a ver que le iba a ofrecer en lo espiritual a ver que provecho espiritual iba a tener por eso nosotros en este día yo veo aquí muchos corazones y yo le doy gracias a Dios porque desde que me llamó a predicar yo nunca me quedo allá detrás del púlpito me asusté el día que fui a Chilasco porque allá tienen el púlpito como cinco metros allá arriba y yo dije en una de esas me subo allá y me voy a matar aquí porque me voy a caer allá porque yo no estoy acostumbrado a estar allá acá me gusta venir pero me gusta ver a los hermanos y a las hermanas me gusta comunicarme con el pueblo del Señor sabían ustedes hermanos hermanas que cuando es de Dios cuando no es de la carne un toquecito la ovejita se siente que no está solita y muchas veces hay ciertos problemitas ciertas cositas que nos atormentan el corazón y a veces la llevamos solo nosotros y déjame decirte cuando es de parte de Dios uno siente bien bonito cuando el siervo de Dios se acerca y le da esa confianza uno se siente como que el mismo Dios lo atiende bendito sea el nombre del Señor te voy a decir ya les he platicado pero lo van a oír una vez más yo estaba recién bautizado en aquella iglesia que les digo que me corrieron estaba recién bautizado y yo tenía que ir a México para arreglar mis documentos y poder estar legal en Estados Unidos y a mí me decían que si yo iba a México ya bautizado con el Espíritu Santo era mejor porque iría en el poder de Dios de manera que me faltaban ocho días para irme a mi tierra y yo dije este domingo yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo y yo llegué a la iglesia y desde que llegué fui y me caí delante del altar y levanté mis manos y empecé a hablarle a Dios y le dije Señor yo voy a ir a mi tierra y me han dicho que si yo voy bautizado con tu Espíritu Santo voy más seguro voy más protegido voy a sentirme mejor para evangelizar a mi gente y ahí empecé a pedir al Señor que me diera su Espíritu Santo aquella iglesia era muy metódica 15 minutos para la introducción 20 minutos para los cantos 10 de testimonios y todo así bien ordenado y yo me puse ahí de rodillas y levanté mis manos y empecé a decirle al Señor Señor yo no te pido riquezas yo no te pido nada material te pido que me llenes con tu Santo Espíritu y a mi me han dicho que esto es una promesa y que lo puede recibir todo aquel que lo pida y empecé a pedir y pasaron los primeros 15 minutos de la apertura y yo no recibía nada y sentí la necesidad de clamar al Señor y empecé a hablar más fuerte y en esas iglesias donde de pronto le dicen al ministro ve le hacen la seña ya lo mandan allá que lo callen a uno y ya llegó un ministro amén 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 ya casi lo oía en mi oreja amén amén eso quiere decir cállate estás escandalizando cállate porque el servicio tiene que seguir cállate porque estás estorbando el orden pero yo tenía una necesidad y no era una necesidad material quería que Dios me llenara con su Santo Espíritu y ahí clamaba y ahí gemía y ahí derramaba mi alma al oír aquellos ministros cállate 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 hablando en el idioma cristiano yo empecé a levantar la voz señor yo quiero recibir tu bendición hoy señor y empecé a darme cuenta que estaba escandalizándose la gente ahí en la iglesia y yo seguía clamando yo seguía gimiendo y al rato hermanos oí que el pastor se fue me di cuenta que alguna gente se estaba yendo porque se oía que hablaban y se oía que como que renegaban y de pronto el diablo me dijo al oído hoy te corren de la iglesia porque echaste a perder el servicio hoy te van a correr y cuando oí que el diablo me dijo hoy te van a correr alcé la voz y dije si me van a correr que sea por algo y levanté los brazos y empecé a gritar y empecé a decir hoy señor hoy no salgo sin que me llenes de tu espíritu hoy no me voy hoy no salgo sin que me llenes de tu espíritu hermanos yo me robé el servicio pues me pasó lo mismo que a la mujer del flujo de sangre dice que al señor lo llevaban a la casa de Jairo y de pronto iba toda la gente con él y nadie lo detenía y apareció una mujer que tenía flujo de sangre y detuvo al señor nadie le decía nada nadie lo tocaba ella lo tocó y se detuvo a mi me pasó eso ya de pronto oí que ya no había gente ahí y se acerca un ancianito yo ya lo conocí al hermano Víctor un ancianito con los dedos todos torcidos así de la artritis y llegó y yo sentí los deditos torcidos que me los puso en la cabeza y de pronto dijo señor bendice a tu ovejita señor ya todos se habían ido ya todos se habían escapado seguramente que al siguiente día me iban a correr pero yo sentí los deditos torcidos del hermano Víctor que llegaba y me ponía los deditos torcidos y decía señor bendice a tu ovejita señor bendice a tu ovejita y eran tan hermosos los deditos torcidos del hermano Víctor que yo sentía como que era alguien muy importante muy especial que estaba viendo por mi ya todos se habían ido ya se había ido el pastor ya se había ido la gente solo quedaba aquel viejecito que todavía lo recuerdo el pastor no le importó mi vida no le importó lo que yo pedía a la congregación no le importó porque nadie se acercó a abrazarme a apoyarme y a decir señor bendice a este hermano nadie se fueron todos y aquel viejecito quedó y aquel viejecito se acercó y me ministró y como me acuerdo de aquel viejecito que me hizo sentir que no estaba solo y de pronto cuando yo sentí que él me estaba respaldando y que le pedí al señor que me bendique el señor escuchó la pasión del hermano y escuchó lo que había en mi corazón y hermanos en eso que empecé a sentir algo maravilloso me asusté porque yo sentí como que mi lengua se hacía así una bola muy grande y sentí como que se me entraba para la garganta y me asusté pero después de que tuve aquella experiencia sentí como si fuera un pajarito de esos que cantan muy hermoso ¿los han oído por ahí? esos pajaritos que por ahí cantan tan preciosos después que yo tuve aquella experiencia yo empecé a adorar a Dios en espíritu y yo sentía que a través de mí salían cosas maravillosas yo hermanos y hermanas desde ese día hasta hoy no dejo de experimentar esa maravilla de Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor le dijo el Señor a Marta 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 le podía haber dicho Martita Martita estás tan ocupada no tienes tiempo para lo espiritual bendito Dios que tienes esta edad que le puedes dar tiempo al Señor en esta edad gloria a Dios oiga bien levanten la mano los jóvenes yo veo muchos jóvenes aquí levanten la mano los jóvenes los adolescentes los jóvenes levanten la mano todos los jóvenes Dios les bendiga miren cuantos cuantos aprovechen la oportunidad la Biblia dice que el joven se ocupe de las cosas de Dios porque cuando uno se casa se ocupa de las cosas del mundo no es que se vaya uno al mundo pero es que tiene que trabajar el hombre tiene que buscar el sustento y la mujer ya tiene sus responsabilidades en casa ya no es como la jovencita que tiene mucho tiempo y dice el apóstol Pablo que la jovencita tenga tiempo para servirle a su Señor que la jovencita tenga tiempo para darle a su Señor aquí tengo cuatro doncellos hijas hagan tiempo para atender a su Señor como María no se fijen en nadie antes de atender al Señor atiendan a su Señor en las cosas espirituales y su Señor un día les va a traer la persona adecuada al cual ustedes van a amar al cual ustedes le van a dar gracias a Dios es porque buscaron primeramente a Dios lo recibieron como Él se merece la atención para Él todo tiene su tiempo nunca se aventaje no quieran llegar antes si uno llega antes llega mal que precioso es sentir a Dios que precioso es amar a Dios aleluya me gozo me gozo en verles aprendo de ustedes de la sencillez para amar a Dios de abrir el corazón para sentir de Dios y por personas como ustedes estoy acá porque aman a Dios de corazón gloria a Dios que triste es cuando se aprovecha la iglesia para otros propósitos no somos extraños a las cosas que pasan donde hay predicadores muy famosos pero con el tiempo se sabe que no dejaban de mirar y mirar a cierta persona y terminaron cayendo en pecado no hay cosa tan más terrible que uno pierda su tiempo en las cosas que son desagradables a Dios no hay cosa más horrible que se use la casa de Dios para desbordar los sentimientos humanos y yo les digo como consejo oigan a este viejo hermanos hermanas sobre todo los que están solteros no vengan a la casa de Dios a buscar esa relación con los demás Cristo Cristo dijo muy claro mi casa casa de oración será llamada no hagan de ella un refugio de ladrones de gente sin escrúpulos que a la casa de Dios comenzando por nosotros los siervos vengamos a honrar a Dios vengamos a buscar la bendición de Dios y que cada hermano cada hermana vengamos a adorar y a glorificar su santo nombre siempre seremos bendecidos de Dios si honramos a Dios yo les voy a pedir en estos momentos que nos pongamos de pie y que oremos por su obra por la obra de Dios